La Comunidad de Madrid, en el centro de España, ha tenido que adelantar su tradicional vendimia por el cálido tiempo de este año en la región. Aunque la producción vinícola caerá considerablemente, las bodegas confían en que la buena calidad de la uva compense las pérdidas y pueda situar internacionalmente a sus vinos, especialmente en mercados emergentes como el chino. Nuestra corresponsal en España, Tania de Francisco, ha visitado los viñedos de la Comunidad de Madrid para conocer los retos que plantea esta vendimia anticipada. Según los datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la cosecha de uva de este año en la región estará por debajo de la media de las últimas cinco vendimias. A pesar de que no se alcanzarán los 15 millones de kilos, los productores confían en que la baja cantidad se compensará con la alta calidad de este año. Este año las viñas han sufrido bastante por la sequía y el pedrisco y vamos a coger menos uva que las campañas anteriores, pero va a ser de una excelente calidad porque las viñas menos afectadas son las viñas viejas como las nuestras que tienen 100 años. Estas bodegas centenarias han ido adaptándose a las nuevas tecnologías, pero también han sabido mantener la tradición a la hora de conservar el vino. Estamos en una de las bodegas más antiguas de la Comunidad de Madrid. Estas tinajas deben tener unos 200 años, más o menos la misma edad de la bodega, y actualmente las seguimos utilizando en la producción de vino, principalmente para envejecer los vinos tintos de uva tempranillo y uva sirá, y también para la fermentación de los vinos blancos de la uva malvar. Bodegas Tagonius arrancará haciendo vino después de la guerra civil. Es en los años 70 cuando empiezan a tener ya una cierta estructura industrial, y en el año 2000 es cuando se construye la bodega nueva. Tenemos capacidad para hacer más de un millón de botellas al año, y podemos decir con orgullo que somos la bodega más grande de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo sabes cuándo la uva está lista para vendimiar? Bueno, las semanas antes de la vendimia venimos a los viñedos, probamos la uva, y probando sabemos más o menos cuándo la uva llega a su punto de maduración. Y después, esta intuición que tienen los viticultores, se apoya en unos análisis químicos que hacemos en los laboratorios para saber el contenido de azúcares que tiene la uva. La gran calidad de los vinos españoles ha despertado el interés de otros países, lo que ha llevado a un aumento de las exportaciones. Para los productores de la Comunidad de Madrid, China se ha convertido en uno de los mercados más interesantes. La supervivencia de las bodegas españolas pasa por poder exportar fuera de España. El mercado interior es lo que es, y el sitio de crecimiento natural del vino español está en fuera. Exportamos prácticamente a todo el mundo, desde Estados Unidos, México, Noruega, Inglaterra, Alemania, y hay un mercado muy interesante que es el chino, un mercado que están haciendo y que ahora mismo valora bastante nuestros productos. Tenemos ya un distribuidor estable en Jinan y estamos intentando ampliar nuestra red de distribuidores dentro de China. De hecho, a la zona de Jinan, que en China estamos exportando unas 50-60.000 botellas año. La producción vinícola en toda la Unión Europea caerá un 10% esta temporada por las condiciones meteorológicas, pero los productores coinciden en que la cosecha de 2017 dará un vino excelente, con precios al alza por el repunte de la demanda interna y el aumento en las exportaciones. Informa Tania de Francisco para CGTN desde Madrid.